Yo quiero otra Trabajar por el Señor Confiando en su palabra y en su amor Quiero yo cantar y orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Yo quiero cada día trabajar Y esclavos del pecado libertar Conducirlos a Jesús Nuestro guía, nuestra luz En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Yo quiero ser obrero de valor Confiando en el poder del Salvador El que quiera trabajar El que quiera trabajar En la viña del Señor En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña del Señor Nuestro guía el mu odor